Hola que tal amigos de Extremes Audio Car, un gusto saludarlos nuevamente y sean bienvenidos a un nuevo video Últimamente he estado recibiendo algunos comentarios, por ejemplo en el cajón que hice para el subwoofer Orion HCCA Ahí mencioné que ese subwoofer era de 2500W RMS Y pues recibí un comentario que decía que supuestamente ese subwoofer era de 400W RMS ya que la bobina es de 4 pulgadas Y pues últimamente he estado recibiendo comentarios de ese tipo que me dicen, por ejemplo, que las potencias, los watts de los subwoofers no son reales Sino que eso es con base al tamaño de la bobina del subwoofer Y pues eso, pues prácticamente no tiene nada que ver amigos De hecho uno de los que comentaron me pasaron un link que de hecho explicaba supuestamente el amigo Que una bobina de una pulgada aguanta aproximadamente de 100 a 150W RMS me parece Una bobina de 2 pulgadas de 200 a 250 RMS Y supuestamente así sucesivamente, ¿no? Cada pulgada va aumentando 100W RMS Y pues bueno amigos, estoy realizando este video prácticamente nada más por eso Ya que muchos me han comentado ya hasta el momento Y bueno, dicen que vivimos engañados y pues cosas por el estilo, ¿no? Así es que en esta ocasión, por eso estoy realizando este video amigos Este video no sabía si ponerlo o no Porque ya en videos anteriores he comentado que siempre en la potencia de los subwoofers No se guíen por la máxima potencia que vean Sino que siempre hay que guiarse con los watts RMS Ahora sí que los watts PIC, los watts PMPO, esos Hagan de cuenta que ni existen amigos Siempre guíense con el valor RMS Y pues bueno amigos, aquí tengo unos subwoofers Con los cuales voy a dar algunas muestras De por qué no funciona así como lo han comentado en varios de mis videos Ya que me parece que hasta en el video que realicé de los subwoofers zoomdown El Oreo en HCCA En fin, he recibido ya varios comentarios Si nada más hubiera sido un comentario que hubiera dicho eso Pues no, no le hubiera tomado tanta importancia Pero pues ya van varios comentarios Y esto pues ya es un poco más preocupante, ¿no? Así es que pues les voy a explicar un poco más de esto amigos Así es que vamos con los subwoofers Y pues bueno, para explicarles esto Tengo tres altavoces Son dos subwoofers Y pues esta bocina coaxial Bueno, empecemos con esta amigos Me dicen que por ejemplo Una bocina con una bobina de una pulgada Resiste alrededor de 100 watts RMS Y pues vemos que esta bobina mide prácticamente una pulgada Y esto pues no tiene nada que ver amigos Ya que esta bocina Pues aquí atrás nos dice que esta bocina resiste 40 watts RMS Bien Aquí estamos Aquí ahora sí que falla esa teoría Vamos ahora con el subwoofer Este subwoofer cuenta con una bobina De 2 pulgadas Por lo cual supuestamente tendría que resistir 200 watts RMS Y pues bueno, este subwoofer Como pueden observar Dice 500 watts RMS Como les menciono amigos Aquí Bueno, yo personalmente ya esto no lo tomo nada en cuenta Solamente los watts RMS amigos Que son los watts continuos Que va a poder soportar nuestro subwoofer Y por último tenemos a este monstruo Sundown ZB4 De 15 pulgadas Este subwoofer Cuenta con una bobina de 3 pulgadas Y según con esa teoría se puede decir Este subwoofer aguanta solamente 300 watts RMS Pero pues nada que ver amigos Es cierto que la bobina de un subwoofer O de una bocina Tiene un papel fundamental Para el altavoz Pero amigos En un subwoofer o en alguna bocina No solamente tiene que ver el diámetro de la bobina Sino que también tiene que ver lo largo El calibre del embobinado de la bobina Las capas que tenga cada bobina Ya que pues puede haber de una sola capa De 4 capas De 8 capas también Ahora si que todo esto tiene que ver No solamente el diámetro de la bobina Por ejemplo En este caso Como pueden ver Este subwoofer Su bobina es de color negro Que significa eso amigos Que este subwoofer Al tener la bobina Con ese esmalte en color negro Que es aún mejor Que el que viene solamente en color café Este esmalte aguanta aún mayor temperatura Lo que significa que el subwoofer Va a poder resistir más watts RMS Y también amigos Ahora si que los ingenieros Que se encargan de diseñar los subwoofers No crean que solamente Pues los hacen Que se vean bonitos Y ya no Y ya quedó el subwoofer No Sino que Pues todo tiene Pues su chiste No solamente de hacer el subwoofer Y pues ya está Como se podrán dar cuenta Este subwoofer Cuenta con un orificio de ventilación En esta parte Y pues en esta parte También tenemos Estas franjas Que permiten la ventilación De la bobina Lo que se traduce El subwoofer Va a poder resistir mayor potencia Y pues en este caso Pues también no es la excepción amigos El subwoofer está diseñado Para disipar La mayor cantidad de calor posible Por ejemplo En esta parte Que tenemos aquí Tenemos unas ranuras En las cuales Bueno yo he checado Varios subwoofers De estos Y me he dado cuenta Que pues de esta parte También Este Sale mucho aire Que nos permite Ventilar la bobina Y también Como pueden observar En esta parte Tenemos Un orificio En esta parte de aquí Y también Como pueden observar Aquí tenemos Muchos Pequeños Orificios Que también Nos va a permitir Disipar El calor De la bobina Un ejemplo Que se me ocurre Es por ejemplo Con los automóviles Como sabrán Un automóvil Para que corra Más rápido No solamente Se necesita Un motor eficiente Sino que también La carrocería Tiene que estar Diseñada De tal forma Que pueda pasar El aire De una forma Más eficiente Y ese aire Pues controle El automóvil Y pues esto Pues es algo similar En los subwoofer Amigos Ya que Por ejemplo En el subwoofer Orion HCCA Me di cuenta Que por ejemplo Donde va la bobina Por dentro Bueno de hecho No es el único subwoofer Que viene así Varios tienen Diferentes diseños También los automóviles No tienen diferentes Diseños Pero bueno Esos diseños Se van sacando Pues estudios Se van analizando Y con base a eso Ven Cuál es la forma Más eficiente De que el subwoofer Pueda sacar Todo ese aire Y que pueda Ventilar mejor Lo que es La bobina De nuestro subwoofer Bueno Comparando Estos dos subwoofer Que son de dos marcas Totalmente Pues diferentes Este subwoofer Es de una gama Más alta Obviamente Este pequeño subwoofer No va a tener La misma Ingeniería Que tiene Este subwoofer Y pues lo mismo Pasa con los automóviles ¿No? Puede ser eficiente Pero Pues se pueden Mejorar las cosas Así es amigos Que por eso Por ejemplo Si esta misma bobina Se pusiera En otro subwoofer Bueno En otro motor Otro imán Que no esté También Ventilado O tal vez Más pequeño No tendríamos Los mismos resultados En cuanto a Watts RMS Como les menciono Siempre Guíense En los watts RMS Nunca en los máximos Siempre RMS Y con base A eso Pues se van a quitar De muchos problemas ¿No? Pienso yo Para los que apenas Van comenzando En el car audio Ya que cuando uno empieza Uno se pregunta ¿No? Este porque dice 1400 watts Y el otro dice 350 Pero pues en uno Puede ser RMS Y en el otro Máximos Ahora si que por eso Siempre RMS Para que no haya falla Incluso Bueno Realicé anteriormente Un video De que tener en cuenta Antes de comprar Un nuevo subwoofer O que es en lo que me fijo Personalmente Si lo quieren ver Aquí se los dejo Arribita Ya para terminar Amigos Como sabrán En mi equipo de audio Tengo un par De subwoofers DC Audio M3 De 8 pulgadas Que también cuentan Con una bobina De 2 pulgadas Como este subwoofer Pero estos son De 600 RMS Y este es De 500 Como les menciono No solamente Tiene que ver El diámetro De la bobina De sus subwoofers O de alguna bocina Ah incluso También me comentaron Que era muy difícil Tener una potencia De 1000 watts RMS En un automóvil Así es que Pues veamos Si en realidad Vivimos engañados O O que pasa aquí ¿No? Ambos subwoofers Según a lo que me comentan Tienen que resistir 200 watts RMS Cada uno Por lo cual Los dos subwoofers Juntos Tendrían que Soportar 400 watts ¿No? Así es que Pues vayamos al automóvil Y veamos Cuántos watts RMS Pueden soportar Esos pequeñines Así es que Vamos Y pues bueno amigos Aquí ya tengo conectado Todo Aquí está Nuestro AMM1 Para quien no lo conoce El AMM1 Nos va a permitir Medir los watts Totalmente reales Que van Que va a estar entregando El amplificador Y que van A recibir Nuestros subwoofers Ahorita está conectado En paralelo De esta forma Para que El AMM1 Puede detectar Los watts RMS Que están Recibiendo Ambos subwoofers Juntos Aquí tenemos A los subwoofers Para que después No vayan a decir Que los cambie Por un subwoofer Con una bobina De 10 pulgadas Y Pues ya está Todo listo amigos Ahora si vamos a poner Bueno vamos a comenzar A medir Y veamos Cuántos watts Realmente soportan Estos pequeñines Ahí como pueden observar Bueno amigos Tuvimos un resultado De 1137 watts Sin duda A esa potencia Si los subwoofers Nada más aguantaran 200 watts RMS Cada uno Sin duda Ya estarían Chamuscados Recuerden que El AMM1 Solamente nos cuenta Los watts Sin distorsión Y pues es Ahora si que son Watts musicales Amigos Ahora vamos a ponerlo En real time power Para que vean La variación De watts ¡Suscríbete! 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 Y pues bueno amigos Espero que este video Les haya gustado Y que les haya servido Principalmente A los que andaban Un poco confundidos En cuanto a eso Probablemente Tal vez Algunos Van a decir Que el AMM Está manipulado Por el demonio Pero no Ahora si que Este aparato Nos permite Poder medir Los watts Totalmente reales Que están recibiendo Nuestros subwoofers Pues en tiempo real Y pues Aquí vieron Que pues eso No es verdad Que solamente Con el tamaño De la bobina Vamos a saber Los watts RMS Ah también Otro punto Aquí como pudieron ver Este amplificador Nos entregó Más de 1000 watts RMS Que es lo que me mencionaban Que es muy difícil Llegar a 1000 watts RMS En un automóvil Y pues Ya vieron Que pues Si se puede Imagínense Lo que se puede hacer Nada más Con este amplificador Y un par de subwoofers Ahora imagínense Que tanta potencia Pueden traer Estos Otros equipos De audio Que les voy a mostrar A continuación Y pues Bueno amigos Muchísimas gracias Por ver este video Espero que les haya gustado Y que les haya servido Principalmente Si así fue Por favor Dejen su pulgada arriba Suscríbete Si te gustaría Ver Más videos De car audio Y nos vemos En el próximo video Con más Audio car Adiós